¿Qué vale esta libretita por mi Cristobalito? ¡Julie cero! Te he hecho para estar, ¿y tú? Y yo no quiero. Le voy a caer. Muy bien, muy bien. Me encanta Valeria, me parece una linda chica. ¡Qué sé, mi hijito! Le voy a caer a Julie, papá. ¿Qué dices, hijo? No te hagas el gracioso, ¿ah? No es ningún chiste, papá. Quiero estar con Julie. ¡Ay, pobre Julie! Pobre Julie, es una buena chica. No juegues con sus ilusiones, tal vez se la cree. No estoy jugando, papá. Quiero caerle. Ya, ya, hijo. No es gracioso. Una cosa es querer divertirse con la chica del vulgo. Todos lo hemos hecho alguna vez. Pero otra cosa es estar. Estar con ella como si fuese una chica normal. Julie, es una chica normal, papá. Pues, hijo, tú sabes a lo que me refiero. No vas a estar con la empleada. ¿Estás escuchando las tonterías que estás diciendo? Nunca he escuchado tanta tontería junta. Si de verdad le gustara a la chica en cuestión, ya estaría con ella hace tiempo. A menos que ella no quiera estar con él. ¿Cómo no va a querer estar con él? Todo el mundo quiere estar con mi hijo. Nadie rechaza a mi hijo, por favor. Eso es. Uy, no, ya se te ocurrió otro plan. Sí. Y es brillante, brillante. Ahí vamos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿No me tiene fe? Mira, si no puedo hacer que mi hijo renuncie a sus impulsos carnales, puedo hacer que ella lo rechace a él. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Hipnotizarla? Solo tengo que hacer que él me caiga antipático. Más bien, un favorcito. Ya que vas para allá, llévale esta libretita a mi Cristobalito. Se la olvidó aquí. Y yo prefiero no acercarme un tiempito a él. Sí, sí, no se preocupen. Pero, ¿libreta? Pensé que ya todo estaba en su celular. Bueno, son cositas de sus fotitos, iluminación, datos técnicos, chicas. ¿Qué se dio? Llévasela, por favor. Sí, claro, yo se la llevo. Gracias. Eres una santa. Ya me tienen harto ustedes dos ya. Hace tiempo que se tienen ganas y no hacen nada. ¿Y a mí qué me dices? Es él que anda de chilerito con todos sus modelos. ¿Cómo sabes? Dame acá. Vamos a salir de dudas una vez por todas. A ver. Luz de relleno, luz principal. Ay, esto no es. Porque mira, flores, bosque, el olivar. Estas son ocasiones. Aquí están, modelos. Valeria, Erika, Edith, Susana, Stephanie. Son un montón. Qué raro. ¿Por qué no apunta sus números en su teléfono? Porque no son números de teléfono. Tienes razón, solamente hay un número por persona. Diez, siete... Son sus calificaciones. Pero, amiga, ¿dolores, cinco? ¿Cómo se atreve a calificarme? ¿Qué le pasa? Cristóbal le pone calificaciones a su modelo sin un mal diez. Y eso no es todo. ¿Qué pasa, amiga? ¿Me asustas? Yuli Cero. Ay, amiga. Porque, como diría, don Gilberto, no somos nada. Ay, ya, amiga, ya no te malogres el día por eso. No vale la pena. Además, quedan más pacientes y no quiero que los estés matando. Sé que parece una tontería, pero... Al fin y al cabo es lo que Crisol piensa de mí. Soy un cero. ¿Franchescas? Sí, señora Cero. Voy a seguir su consejo y quiero hacerlo lo grande. Es la mejor decisión, Cristóbal. Te felicito. Yuli es una excelente chica. Y estoy segura que no te vas a arrepentir. Sí, lo sé. Pero, ¿qué ha pasado? Cuéntame todo. Estoy invitando a todos al Francescas. Puedes venir con Gaspar si quieres. Ay, pero me encanta. ¿Y por qué tanta generosidad que estamos celebrando tu cumpleaños? Eh, no. No es mi cumpleaños. De hecho, puede ser el comienzo de algo muy bonito. La señora Cero les va a contar más sobre la ocasión. Pero sí, estoy invitando a todos. ¿Todos? ¿Todos? Todos. Usted, Tía Tere, Gaspar, Don Gilberto, todos. Ahí estaremos, no te preocupes. Estoy segura que todo va a salir perfecto. ¡Un momento! ¡Stop! ¿Es lo que me estoy imaginando? ¡Ay, por Dios! ¿Sí? Sí. Sí. Pero ya todo depende de Yuli. Bueno, todo va a salir increíble. Tú tranquila. Sí, bueno, ya. No les cuento más para no arruinar la sorpresa. Permiso. ¡Pero ven aquí! Muchas gracias. ¡Ay, eres una cosita del señor! Chao. Papá, te veo sospechosamente contento. Sí, estoy feliz. Gracias por darme el empujón que necesitaba. Oh, no, hijo. No me digas que vas a hacerlo. ¿De verdad te gusta la empleada? Enfermera, papá. Yuli ya no es empleada. Da igual. No te metas en problemas. Deja esta farsa. Lo haces solo para molestarme. Mira, papá. Hace tiempo que dejé de hacer las cosas para fastidiarte, ¿sí? No todo gira alrededor tuyo. Ahora solo pienso en mi felicidad al lado de una chica maravillosa. No, esto no puede estar pasando. Si quieres felicitarme y alegrarte por mi felicidad, eres bienvenido. Pero por favor no empañes mi vida con tu amarga existencia. Chau. No, pero... ¡Por fin! ¡Allá! Llegó la masajada. ¡Uy, llegó la masajada! ¡Qué linda que está! Ay, gracias, familia. Ay, ay, ay. ¿Dónde se va, Criso? Es mucha gente. Yo creo que te va a salir carísimo. A mí no. Cristóbal, pago todo. Ay, Cristóbal, ¿en serio? Ay, gracias, te pasaste. No, no te preocupes. Hola. ¿Qué tal? Eh, eh, pasen, por favor. Sí, no. ¿No? Sí. ¡Acá el sitio, acá el sitio! ¡Siéntese, siéntese! ¡Ubíquense, ubíquense! ¡Qué lindo! ¡Acomódense! Está bueno el tequeño. ¿Está bien, la verdad? Aposéntense. ¡Está bien, la verdad! ¡Qué delicioso! ¡Ese rápido, un poquito rápido, que estamos con hambre! Al medio, chico, ¿no? Eh, eh, Napirín, come con la jama. Ahí lo pegué, el segundo. Familia, gracias por venir. De hecho, yo ya me siento parte de ustedes. Yuli. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué está pasando, Dolores? Creo que ya te diste cuenta de qué se trata todo esto. Y creo que ya sabes lo que siento por ti. Yuli Flores, me harías el inmenso honor de serme enamorada. ¿Qué? ¿No? ¡Por supuesto que no! Pero no entiendo. Yo pensé... ¿Pensaste mal? Te he dicho para estar y tú... Y yo no quiero. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Uy, 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 uy. ¡Escúchense! ¡Esto va en serio! Señora Charo, no entiendo. Usted me dijo que yo le sí... ¿Qué le dijiste? Ya, 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 cállense. Yuli, yo tampoco entiendo. Tú muchas veces me dijiste... Bueno, yo creo que mejor nos vamos para que conversen. Bueno, vamos, ¿nos vamos para dónde? Falta el segundo, ¿sí o no? Bueno, no seas salvaje. ¿Acaso fue algo que dije? ¿Algo que te molestó? Ah, ya no se acuerda del joven. Ponme cero ahora, pues. ¿Qué? Sí. Yo sé lo que valgo para ti. Cero. ¿De qué te vale invitar a toda mi familia, portarte como un niño bueno y sonríele a todo el mundo, cuando yo para ti no valgo nada? ¿Cómo que nada? Cero cero, ¿no? Bien hecho, amiga. A su madre ya se podrió todo. Nos quedamos, hija, mea. Para mí todo esto está planeado. ¿Qué? Sí. Ay, Cristóbal, lo siento tanto. Vampirín, no eres santo de mi devoción, pero quiero que sepas que yo sé lo que se siente que te choteen tan feo. En el olor, hermanos. Voy a chupar. Disculpen, familia. Me tomo por sorpresa, no sabía nada de esto. Sé que querían comer rico. Perdón por no lograrles el plan. Bueno, ¿alguien más se apunta para ir donde la tía venena? Buena, va, sobrino. No, no, por favor. La comida ya está lista. Soy yo el que se va. Ah, bueno. De ninguna manera, Cristóbal. Gracias por tu generosidad, pero nosotros jamás podríamos... ¡A comer! ¡A comer! ¡Sírvese, sírvese! ¡Lleguen el buen buenazo que se fría! Ahí, ahí, ahí. Ahí, tira. ¡Al buenazo este! ¡Este es como... Calma, bueno, ya, está bien. Te sirve un poquito. Bueno, sí, calma, también. Dale, dale. Igual me da mucha pena la situación. Sírvese, sírvese. ¡Echa gacha! ¡Echa gacha! Ahí, ahí, ahí. Ahí repase, ahí repase. A ver, pero con calma... ¿Qué hice mal? La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? ¡Vamos a las flores! ¡Vamos a las flores! ¡Vamos a las flores! Yuli, ya cambia de cara. ¿No quieres comer algo? ¿A ti cómo se le ocurre? Ya estoy conociendo mejor a Cristóbali. No es más que un niño engreído. Tía, ¿cómo pudiste hablar con él? Yuli, yo no sé qué haya pasado entre ustedes, pero ese chico te quiere. Sí, prima, mi mamá tiene razón. Si no, no habría hecho todo esto. Sobrina, piénsalo bien. Mejor partido no vas a encontrar. Dile que lo vas a pensar. Cosa que la próxima nos invita a otro restaurante. ¡Ahí está! Un chifito, un chifito. Yo prefiero una pachamanquita. ¡Para bien, pasa! ¡Basta por el amor del señor Dios! ¡No somos insensibles! ¡Miren, la Yuli está sufriendo! Pásame el puré. No, tía, yo no estoy sufriendo. Yo estoy feliz de haber choteado a este majadero. Y para que entiendan sus motivos, yo les voy a mostrar algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Esta es la libreta de Cristóbal. Y miren lo que hay dentro. ¿Hojas? Así es. Cristóbal califica a todas las chicas. Aguanta, aguanta. ¿Califica en su libreta? ¿Aquí no tiene la libreta apuntando ahí a este? Yo no tengo. Pero qué, déjeme, necesito. Pásame la libreta. ¿Qué cosa? ¿Qué lisura? A ver. ¿Tiene libreta? ¿Siete? Discrepa, me parece mucho. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir eso? A ver, yo, 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 yo. ¡Ocho! ¿O qué cosa? Ese vampiro quiere morir, ¿qué cosa? ¿Ocho? ¿Cómo te voy a poner ocho? Y eso no es todo. Falta la parte más importante. A ver, ¿qué pasa? No, que yo estoy... ¡Juricero! ¿Ven? Para Cristóbal no existo. No tengo ningún atractivo y no sirvo para nada. En pocas palabras, soy un cero. Así que que no me vean con palabritas de amor ni nada de eso, porque después de esto, no le creo nada. Muy bien, amiga, bien choteado. Bien choteado. Ya, por favor, ahora entienden. Ya.